¿Qué tal queridos oyentes? El día de hoy vamos a ver y hablar sobre los modelos de negocios electrónicos, el cual existen dos tipos. A continuación vamos a empezar con el modelo de negocio electrónico venta directa. Bueno, existen dos tipos. Una de ellas es la actividad de comercio. Entre ellas tenemos lo que es la venta directa. Se sobreentiende que es un sitio web que vende productos o servicios directamente al consumidor final, sea una persona o una empresa. Por ejemplo, Amazon, Google, Apple, entre otros. Entonces, si tienes un producto o servicio que quieres vender directamente a tus consumidores, es el modelo de negocio que debes aplicar. Una de las importancias de la venta directa puede ser cuando el producto nuevo o de uso complicado, el número de clientes es considerable, cuatro que tengan que firmar documentos y puede ser también el precio del producto que sea alto. Siguiente diapositiva, por favor. Suscripciones. Son servicios a los que puedes tener acceso si pagas por el mismo. Puede ser mensual, anual o bajo otra modalidad. Pero ni bien de dejar de pagar, ya no contarás con el servicio. Como por ejemplo, está Netflix, Spotify, Google Apps, entre muchos otros. Yo podría crear, por ejemplo, un sitio web en donde una persona se suscriba para ver videos y mucho más completos sobre negocios por internet o marketing digital, en donde pagues una suscripción mensual. Ahora hablaremos sobre el porcentaje de transacción. Se dice que este sirve de intermediario entre un comprador y un vendedor, en donde se va a cobrar un porcentaje de la venta. Por ejemplo, podemos cobrar el 10% de los productos que venden en nuestro sitio web, ¿no? Entonces, si vendemos un producto de 1.000 soles, ganaríamos 100 soles. Es sorprendente, es atractivo ese porcentaje de sobre transacciones. Aquí podemos encontrar a sitios como Lineo, Offertop, Groupon, entre otros. Tenemos también en actividades marketing los modelos de afilación o referidos. Se dice que este modelo es el más complejo de todos, ya que todos, el más complejo de todos, porque tú ganas por referir productos de otras tiendas o servicios. Como por ejemplo, tenemos Amazon, Mercado Libre, Google, en donde en tu sitio web designas un espacio para que estas empresas coloquen su publicidad, tú compartas la ganancia con la empresa. Esta puede cobrar esta puede cobrar lo que lo que prácticamente vas a vas a ganar por ello, ¿no? Bueno, el segundo actividad en marketing es publicidad. Bueno, esta es una actividad, es una extensión del modelo de la publicidad tradicional que todos conocemos. La venta de espacios o menciones de una marca, productos, servicios de un sitio web. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sitio web con alto tráfico de calidad, entonces nosotros podemos pensar en implementar este modelo de publicidad y tenemos grandes ejemplos como, por ejemplo, está de YouTube, que ahora cada vez que nosotros vemos un video, reproduce anuncios. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor.